¿Y si el sol se enfría? El sol es tan brillante que sin él no crecería nada en mí y todo estaría oscuro O sea, ve, 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 qué diferencia de voces, qué diferencia Bro, qué suerte, para mí que haya o no sol, está lo mismo ¡Saturno, dame más de tus pedritas! Se va a drogar ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Ah, Mercurio, eres tan pequeño que no te había visto Otra vez insultándome, seré el más pequeño, pero soy el más rápido ¿A qué corro más rápido que todos ustedes alrededor del sol? Bien hecho, burro Yo también puedo brillar Si tú brillabas, era porque reflejabas la luz del sol Los míos han inventado la bomba atómica Es lo bastante caliente, como para que te enciendas ¿Cómo? ¿Van a bombardearlo? ¿What the fuck? Esto no me lo esperaba Literal, sí, se la acaban de bombardear Chicos, ayuden, el sol es nuestro amigo ¿Para qué? Estamos bien tal como estamos Entonces les enviaré a mis humanos parásitos y ellos comenzarán a terraformarlos ¿Pero cómo? Vale, vale, te ac... ¿Pero cómo? ¿De dónde van a conseguir el calor? ¿De dónde van a conseguir la energía? ¿De dónde van a hacer muchas cosas si no hay luz? Acuerdo A ver, algunos tenemos núcleos calientes en el interior Los demás están calientes Ah, bueno, sí, lo podrían conseguir de los núcleos calientes, sí Por el sol Lo calentaremos con nuestros cuerpos ¡Bien! ¿Qué? ¿Probamos de nuevo? ¡No! ¡Qué curioso está este canal! ¿Y si las galaxias colisionan? A ver Hace mucho tiempo atrás aparecieron planetas en la galaxia de la Vía Láctea El planeta Tierra era el más desarrollado Plutón, el más raro y salvaje ¡No estoy la...! ¿Por qué Plutón? ¿Qué no Plutón es el que ya no existe? ¿El que, bueno, el que dejó de ser planeta? ¡Tocó! Júpiter, el más grande y gaseoso Antes de que continuemos con el video Les voy a presentar al patrocinador de este video Y muy importante es ser mayor de edad IQ Option La cual es una plataforma comercial Donde puedes ganar dinero en acciones, criptomonedas, forex y más No necesitas de una gran inversión Ya que con tan solo 10 dólares Vas a poder empezar a operar Y sí, la plataforma es totalmente segura Tranquilos Vas a poder poner y retirar fácilmente tu dinero sin ningún riesgo Aquí, por ejemplo, voy a elegir la binaria euro dólar Y le voy a invertir 10 dólares Pensando en que su precio va a bajar Y aquí donde están estos 10 es el punto donde yo realicé mi inversión Este puntito tiene que quedar por debajo de esta línea horizontal Color rojo 6 segundos 5 segundos Y listo Acabamos de ganar 8 dólares Así de sencillo En la descripción van a encontrar el link de IQ Option Para que ganes dinero mientras operas Aunque sea avergonzado A mí, a mí, a mí me da mucha curiosidad Así de que si me pudiera me aventaría Se supone que si te avientas en Júpiter Que no es gaseoso, ¿no? Entonces, tipo, bueno Si te avientas por el núcleo se ibas a chocar Pero si te avientas de que por aquí Tendrías que traspasarlo De que fiu Y sales del otro lado ¿La galaxia? Uf, por poco y me descubren hablando de ellos Hola, Milky Otra vez estabas hablando con tus planetas Sí Los asusté de nuevo Casi me descubren Te da igual que vivan dentro de ti Puf, olvídalo No pasa nada ¿Lo has escuchado? ¿Qué diablos está pasando? ¿Quién nos habla todo el tiempo? Marte, y olvídalo Todo el mundo sabe que has escuchado algo Y cada vez te pareces más a Plutón Son esquizofrénicos Son esquizofrénicos No se tomaron las pastillas ¡Fierno, tierra! Ya se están peleando de nuevo Déjame adivinarlo ¿Marte? Ajá Lo de siempre ¿Sabes, Andrómeda? Hemos pasado tantas cosas Y me preguntaba ¿Qué pasaría si tú y yo chocáramos? ¿Qué nos pasaría? La verdad que no tengo la más mínima idea Pues depende Creo que no se había... Según yo depende Porque hasta las galaxias se podrían fusionar Al final habría un agujero negro Que sería el más potente Y una se la traga completa a la otra O hacen como una fusión rara Visto nada parecido Aunque hubo rumores de que se chocaban La galaxia más grande absorbería a la más pequeña Quedándose así con sus estrechas Y si fueran como nosotros Casi del mismo tamaño ¿Qué pasaría? No lo sé También me lo pregunto Nunca lo haría ¡Choquen! Yo igual ¡Choquen! ¡Choquen! ¡Atrápame! Gracias por verlos ¡No! ¡Pero yo quería ver cómo chocaban! ¡No! Así... ¡No! ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo que no mostraron cómo era todo eso? Bueno Vamos a ver La vida En todos los planetas Tierra ¿Qué andas mirando ahí todo el tiempo? ¿De verdad es tan interesante lo que hay en tu cuerpo? Oh, Lunita Si tuvieras vida inteligente Entenderías lo interesante que es Mi gente siempre anda inventando cosas nuevas ¿Cómo no verlos? Imagina ¿Qué pasaría si hubiera vida en ti? Hay bacterias, ¿no? Contigo mi gente tendría que montar huertos solares Para obtener energía Ya que vivir un día en ti Es como un mes entero en mí Y sin energía sería imposible Ellos llevarían trajes espaciales Ya que la temperatura de la superficie Va desde 100 hasta menos 100 Y además El traje les proporcionaría oxígeno Sin el cual no podrían respirar Y tienes poca gravedad Como 6 veces menos que yo Y les sería más fácil desplazarse Saltando ¿Qué pasa? Mi pluma de badminton ¿No la han visto? ¿Qué le pasa? Se quedó bubeada la luna ¿Qué, Saturno? Acabas de llegar Solo imaginábamos Cómo sería si hubiera vida en la luna Y se impresionó Oh, si hubiera vida en mí Los astronautas podrían moverse rápidamente Por mis anillos De un lado a otro Todo el mundo sería deportivo Y alegre como yo No hombre ¿Cómo se van a mover por los anillos? Son anillos de puras rocas Que están por ahí girando Sí, sí, Saturno Si no fueras de gas Tal vez la gente se acercaría a ti Pero ni siquiera pueden pararse sobre ti Ay, ya no puede uno ni fantasía Saturno ¿Cuánto tengo que esperar? Dijiste que ibas ¿Por qué? ¿Por qué habla como Cricoso? No, este se metió al vicio ¿Qué planeta es este? What the fuck? ¿Te volvías? ¿Al final estás aquí? ¿Hablando? ¿Por qué andas tan alterado? Siempre está así Si está loco Si o no tierra Ya, Luna, cállate Me devoré un poco Y ya tienes la raqueta rota Mejor imagina con nosotros ¿Qué pasaría si hubiera vida en los planetas? ¿Imaginar qué? Conmigo todos se morirían ¡Amongous! ¡Amongous! En cambio con el sol Se quemarían Vale, relájate Mejor vamos a jugar Ah, creo que es Mercurio No sé si dijeron su nombre Pero creo que es Mercurio ¿Cómo se llevan bien esos dos? ¿Quién sabe? Pardín Gracias por verlos ¿Cómo? Pardín, beso Me gusta la luna como personaje ¿Qué hay dentro de los planetas? Marte ¿Te acuerdas cómo salvamos al sol cuando se enfrió? ¡Ah! ¿Qué les cuesta quedarse en sus órbitas? Todo el tiempo están diciendo algo ¿Podrían quedarse un minuto quietos? Perdón el atrevimiento Pero si vuelves a decirme algo así Te arrojo al sol ¿Entendiste? Vale Lo siento ¿Qué decías? ¿Recuerdas cómo calentamos al sol cuando se enfrió? Todos juntos ¿Cómo? ¿Eso verdaderamente pasó? ¿What? Todos juntos lo abrazamos Y él se encendió Aquella vez la tierra dijo que nuestros núcleos se mantenían calientes ¿Pero de qué hablaba? ¡Ah! Acabo de escucharlos y creo saber la respuesta A ver, sorpréndenos Por lo visto somos algo así como frutas Por ejemplo El melocotón Eh, nice, nice foto del melocotón ¿Le vieron las pompis al melocotón? Comes la pulpa, te queda la pepita Y eso es el núcleo, según tengo entendido Y ya Por dentro tenemos pepita Pero no tenemos donde sembrarla Es lo más tonto que he oído en mi vida ¿Con quién vine a parar? Qué interesante Ajá ¿Por qué mejor no llamas a la tierra y te lo explica? Buena idea ¡Tierra! Tierra, necesitamos tu ayuda Hmm, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que calentamos al sol? Claro que me acuerdo Imposible olvidarlo Le lancé un misil y todo Menos más ¡Ah! Era del episodio que le lanzaron el misil Ya, ya estoy entendiendo Ese es del video pasado Imagínate que dijeran No, me acuerdo cuando le perreamos a la tierra No, de que le bailamos al sol para que se calentara Y que no se acuerda No, tío Lo recuerdo todo Me dejaste una quemadura No sabía que había alguien más tonto que Marte en la galaxia Para ser honesto, yo tampoco Bueno, volviendo al tema Claro que me acuerdo cuando hicimos arder al sol Aquella vez dijiste algo sobre los núcleos Y que gracias a ellos calentamos al sol ¿Qué núcleos? Sí, justo teníamos esa duda Pues la bola de roca que tienes dentro Nosotros estamos compuestos por varias capas Y dentro hay una bola como nosotros Pero más pequeña Y esa bola da calor a nuestras capas exteriores Es algo difícil de entender Pero es cierto Hasta nos parecemos algo a una fruta con Peppa ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Ajá! ¡Incluso Marte me llamó idiota! Jejeje En parte tienes razón Pero nuestro núcleo se diferencia que está en forma líquida Parecido a un queso fundido Por eso a veces de mis volcanes sale lava Si no somos... ¿Y cómo es posible que el núcleo se mantenga? ¿Es por la presión de la gravedad? ¿Por la presión que hay ahí dentro? Que es un líquido Pero está como si fuera sólido ¿No? Ni idea ya Demasiadas cosas científicas pasando por mi cerebro Soy VTuber No pienso Con Peppa es queso fundido Ahora resulta que somos comida y no planetas Marte por el amor de Dios Cierra tu bocota y no la abras nunca Gracias por vernos No olvides... ¿Conclusión? La luna Me cae mal Es muy castrosa Sol vs. Estrella Supernova A ver ¡Qué alegría que mis planetas piensen que soy la estrella más bonita! ¡No te cansas! ¡Nadie te considera así! Podrás brillar mucho pero... Pero... ¡Vete a la mía! ¡Eh! ¿Qué le pasa? Un planeta tan mal educado Pero sé que me quiere ¿Qué sería de sus vidas sin mí? ¿Cuándo se cansarán de pelear? ¿Qué? ¿Pero y eso? ¡Date prisa! ¡Corre! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene esa luz? Si no es la mía ¡Es otro sol! ¡Es una Supernova! ¿Pero qué es? Supernova ¡Ah! Hola planetas Hola a ti también estrella hermana ¿Se te ha perdido algo? Para ellos yo soy la estrella más brillante y hermosa ¡Ja, ja, 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 ja! No, pequeñín Ahora lo seré yo La luna y la... ¡Luna! ¡Déjame llamar! La luna y tierra de que con la boca así de que... ¡Increíble! ¡Fascinante! ¡Lo viste! ¿Sabes? De que re sorprendidos ¿Ah? ¿Ah? Fíjate en la forma en que me miran Es cierto Nunca los había visto así Parece que estoy sobrando ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡De nuevo yo soy el más brillante y hermoso! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¿Eh? Solcito Para nosotros siempre serás el único ¡Hm! ¡Vete a la mía! ¡Gracias por ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué se insultan a cada rato! ¡No entendí! ¿Qué le pasó a la supernova? O sea ¿Solamente se apagó? ¿No se supone que debía de haber una explosión? No No estoy entendiendo Mis clases de... De física no... No funcionaron ¿Y si la tierra y la exotierra colisionan? Sí Es un completo desastre ¡Total! ¡Ah! Jamás me entenderán ¿Qué era una exotierra? Me acuerdo que en el video de esto pasado Le había preguntado Era... Era una tierra de otra galaxia, ¿no? Que se parecía O algo así Y encima me considera un tonto No creo que haya alguien más tonto que Marte ¡Atráblame! ¡Ah! Sí, sí, sí Mira, van a otra galaxia Están yendo a otra galaxia Definitivamente ¡Se mueven! ¡No te quería! Y yo a ti, Luna ¡Ah! 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 Empieza la fusión ¿Qué has hecho? Yo nunca había sentido tanto miedo ¿Cómo iba yo a saber lo que pasaría? ¡Ah! ¿Qué hacemos? Bueno Habrá que resignarse Ojalá los planetas se unan Y encuentren la solución Adiós, Andrómeda Adiós, Vía Láctea ¿La exotierra es de la Andrómeda? ¡Ah! ¿Tan cerquita? Bueno, cerquita, entre comillas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Tierra! ¡Mira! ¿Eh? ¡Exotierra! ¿Qué nos pasó? ¿Qué hacemos aquí? No estamos solos Aquí está todo nuestro sistema Jeje El otro sol Pero ¿Cómo es posible? ¡Las galaxias! ¡Nuestras galaxias se fusionaron! No, por favor No deseo vivir con ustedes ¡Qué guapo eres! ¡Tú también! A partir de ahora Tendremos que estar juntos ¡Tú! Gracias por vernos No olvides darle like ¿Y ya? Pero Pero el título dice ¡Colisionan! Y Y Y nunca chocaron entre ellas Lo único que pasó Fue que chocaron galaxias Último videíto Para acabar con el día de hoy ¿Y si la luna Cae en la tierra? Ah Me pregunta Si la gente de la tierra Podrá vivir en mí ¿Qué preguntas tan inteligentes me hago? Tiene Tiene como No Tiene como acento de alemán ¿Sabes? A veces parece que no soy yo Espera No soy estúpido Eso es lo que tú crees Estoy tan harto de ellos Marte Aprecia la verdad Eres realmente estúpido Y nunca te convertirás en un planeta En algo por eso ¿Qué dices? Ya soy un planeta enano Jejeje ¿Quién te ha dicho esa tontería luna? Lo descubrí por mi cuenta No soy un estúpido Soy más grande que Plutón Y Plutón es un planeta O un planeta enano ¿La luna es más grande que Plutón? ¿Pero no se supone que Plutón ya no es planeta? ¿O eso era Mercurio? No me acuerdo que planeta ya no era Este psicópata aún no se decide Así que soy un planeta enano No tenía ninguna duda sobre Marte Pero tú luna ¿Por qué te metes conmigo? Ha estado escuchando vuestra conversación amigos Luna, ¿qué planeta enano eres? Ya conoces la Tierra ¿Soy yo? ¿O ahora en este episodio Todos hacen la misma voz? O sea, todos los planetas Los hace una sola persona, creo Gente se pregunta qué pasaría si te golpeara Hmm, ya sé lo que va a pasar si me pegas Me va a doler Hmm, es todo lo que sabes Ah, claro que no Si chocas conmigo entonces Tú y yo nos convertiremos en una gran bola de agua Erviniendo Que se enfriará lentamente Y nos convertiremos en un nuevo planeta En el que podría reaperecer la vida Aunque la gravedad será mayor Eso es Solo puede ser más grande por ti ¿Qué? Van, van a crear la Tierra Luna ¿Eh? Seré más grande gracias a ti Pero no olvides que solo eres mi satélite Así que me haré más grande Exactamente Tierra Eso es lo que intentaba decirle Sí, Luna Escucha a los planetas más viejos y sabios Tierra Ahora que me ha dicho que lo pasaría si tú y yo chocamos ¿Por qué no lo hacemos realidad? Lo va a ser, ¿verdad? Van a chocar Recuerda cuando volé hacia el sol en mi última aventura Estoy He sobrevivido Espero que no me hagas esto Tengo la vida encima Así que seré la primera ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¿Siete? Gracias por vernos No... ¡Ea! Increíble choque de la Luna ¡No! 10 de 10 fascinante ¿Cómo era la Tierra después de los dinosaurios? ¡Aaah! ¡Tierra! ¿Qué ha pasado? No, nada He tenido un mal sueño Bueno, suele pasar Hmm Se ha ido sin más ni más No es el sol que yo conozco ¡Ah! ¡Por cierto! Recuerda que soy el más bello Y que sin mí morirían Ese es el sol que yo quería oír ¡Oh, Tierra! ¿Por qué gritaba? ¡No! Últimamente sueño... No es la voz... No es la voz castrosa de la Luna ¡No! Mucho con mi pasado Tenía tantas plantas Tantos animales Dinosaurios, por ejemplo Imaginar que todo andaba bien Había tanta vida Aunque sin ninguna civilización Pero todo lo cambió El meteorito ¿Sabías? ¿Sabías que los animales Genéticamente o más familiarizados A los dinosaurios Son las gallinas? O sea, se podría decir que más o menos las gallinas ¿Eran los dinosaurios? Que lo destruyó todo de golpe Eso me dolió mucho Me cayó un enorme trozo de roca Incluso la gente que vive ahora en mí Lo llama el día del juicio final Aunque eso ocurrió hace 65 millones de años Fue lo peor que me ha pasado hasta hoy ¡No recuerdo muy bien lo que pasó ese día! Pero tu grito de dolor Lo recordaré por siempre ¡Oh! No voy a enfadarme hoy Los he escuchado Y me he asustado muchísimo Aunque no me haya pasado a mí ¡Wow! ¡Marte! ¡Me sorprendes! ¡Ya cállate, Luna! Yo también sufrí cuando desapareció la vida en mí El sol me secó Y los humanos siguen tratando de encontrar agua en mí Hoy es el día de las historias trágicas ¡Jeje! Espero que sea todo por hoy ¡Sí! ¡Es todo! ¡Me voy a la cama! ¡Suerte! Se va Marte La luna no tiene la mancha que es como un conejo por aquí Cuidado ¡Nos llevábamos muy bien! No se metían con el medio ambiente No me destruían Así que era genial Antes me veía mucho mejor Como que tenía más tierra en mí Si me hubiera conservado como antes Entonces la gente habría dividido más mis territorios Probablemente habría más países O algunos países serían más grandes No, pero se supone que cuando cayó el meteorito O sea, digo, obviamente la tierra estaba diferente Pero ya estaba más parecido a lo de ahorita, ¿no? Porque no era panguea Que estaba todo junto O sí Es que soy bien malo separando las eras De que Cretácico y todo eso de los dinosaurios Soy malísimo Ahora veo dos posibles escenarios Si los dinosaurios estuvieran vivos La gente trataría mal a los dinosaurios Y los exterminaría O los domesticaría Y en vez de perros y gatos Ahora mis humanos tendrían dinosaurios Creo que pagaría por verlo Ustedes saben el dolor que sentí cuando nací Oh, por Dios Gracias por verlo Pero no explicaron cómo era la tierra después de los dinosaurios La galaxia más grande del universo Soy el más grande de todos Eso espero Claro, Júpiter Eres tan solo un planeta en mi sistema ¿Qué? ¿Por qué en tu sistema? ¿Te parece broma que nos llamen sistema solar? Sol Si supieras lo mal que me caes Pero si yo sé que todos me quieren Soy hermoso Y brillante Y no existirían sin mí Mira, ahora, ahora, ahora Yo no recordaba Que el sol fuera tan egocéntrico ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? Ya no saben de qué discutir En el universo todo el mundo es más grande que ellos Pero mucho más ¿Qué ha pasado esta vez, Milky? ¿Los del sistema solar otra vez peleándose? ¿Es Andrómeda? Sí, estoy harto Sí, creo que es Andrómeda ¿Y esta vez por qué? Por saber quién es el más grande La verdad me parece muy interesante ¿Y quién es? Entre los planetas, Júpiter Pero en general el sol ¿Y de nosotros dos? ¿A qué te refieres? ¿No te lo has preguntado? ¿Quién de los dos es más grande? ¿Y si habrá alguien aún más grande? Mmm, no lo sé Creo que yo soy más grande que tú ¿Qué te has fumado? Bien, sabes que soy más grande Solo que parecemos del mismo tamaño A ver, ¿y qué tan grande eres? Pues, entre dos y cinco veces más ¿Qué? No, ¿qué va? A la madre, ¿es tanto? ¿Y cómo es eso? Tú y yo somos enormes Es imposible saberlo con exactitud De todos modos, sigo pensando O sea, pero ya midiendo todos los tamaños que son Ya, o sea, no te imaginas O no, no, no habría como una especie Para comparar qué tan grande es en diferencia, ¿no? Porque ya son güeyas acá bien gigantes ¿Qué? ¿Y ustedes quiénes son? Somos tus galaxias satélites Si es que no te has dado cuenta Oh, diablos ¿Cómo? ¿Andrómeda? ¿Andrómeda tiene galaxias satélites? O sea, o sea, es como, como sabes Si una galaxia fuera la Tierra Tiene sus propias lunas What the fuck? Y yo pensaba que no tenía hijos ¿What the fuck? Me tienen harto, se acabó Desde ahora soy el más grande Dirás el más tonto ¿Qué planetas más tontos tienes? Vete al demonio, Andrómeda Vete al demonio Hablaremos ¿Y tú quién eres? Una galaxia, claro No me jodas Gracias por verlos Yo no sabía que existían Galaxias satélites What the fuck ¿Y si tuviéramos dos soles? Depende de dónde estén los soles Si están en el mismo lugar Pues sería Bueno, afectaría la gravedad y todo eso Pero imagínate Tú salir a tu ventana y ver dos soles Hey, Marte No te duermas y ven a jugar a las escondidas con nosotros Solo faltas tú Tú la llevas Cuéntate a diez y búscanos Bueno Uno Dos Tres Me he escondido tan bien que nadie me encontrará Ajá Nueve Y diez ¿Cómo se va a esconder la luna? What the fuck ¿Atrás de la tierra? A ver ¿Y a quién tenemos aquí? Por lo visto es ¡El sol! ¡Ah! Gracias Sol Por no matarme de un golpe ¡Oh, perdón! ¿Cómo decías que te llamabas? ¿Estás ebrio? Soy Marte ¡Oh, Marte! Bueno, busquemos a los demás ¿Qué pasa aquí? ¿La luna? Espera Otra La luna sigue con los ojos así cerrados ¡Sol! Se la revive en el jueguito ¡Ah! 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 Vamos a calmarnos ¿Qué? Todavía nadie me encuentra Ajá ¿Cuál de ustedes es el verdadero sol? ¡Yo! ¡Por supuesto! Bueno Si no quieren decirnos por las buenas ¿Quién es el verdadero sol? Nosotros mismos tendremos que deshacernos De uno de ustedes Porque dos soles es demasiado Para nuestro sistema Tenemos suficiente luz y calor Con uno solo Aquí Aquí la física No está aplicando Todos así ¡Pum! ¡Chocarían! ¿Qué? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Uf! Fue solo un mal sueño Marte Juguemos a las escondidas Deja de dormir ¡Por las amas! Gracias por vernos ¿Ya se acabó? ¡Dale like y sus... ¡No hubo nada de los soles tampoco! Yo... Yo... Yo quería que vieran esta miniatura Hay... Hay una compilación de los otros que ya vimos en los otros videos Pero mira la mini Es... Es un sol Ojalá los soles fueran eternos ¡Ja, ja! Está... Está en la luna en las pompis del sol What the fuck Y se explotan todas las bombas nucleares de la Tierra Pues nada más se destruiría la Tierra No creo que se destruyan los demás planetas ¡Tierra! ¿Por qué te han callado hoy? No cuentas nada interesante ¡Está durado! ¡Pala random compatas! No tengo nada interesante Mis humanos están en guerra Dos potencias nucleares podrían chocar Y eso me pone triste ¿Y a ti qué más te da? Imagínate el daño que me haría Y si explotaran todas las bombas a la vez Sería catastrófico No solo ellos morirían Sino yo también ¡Qué horrible! Y pensar que yo quería vida en mí ¡Se me fueron las ganas! No, la vida es algo bueno Pero qué mal que ocurran estas cosas ¿Qué co... Pop empieza la Tercera Guerra Mundial ¿Qué cosa? Se han vuelto locos El sol me secó Y como pueden ver estoy bien Vivo Casi sano Solo que no hay vida en mí ¿Qué? ¿Había vida en Marte? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, había Y como ves estoy bien Marte No hay vida en ti Pero sigues vivo Pero si las personas Se lanzaran entre ellos Todas sus bombas No solo ellos sufrirían Sino que la mitad de mí Desaparecería ¡Oh! Dudo que la gente Puede hacer un arma tan potente Como para hacerte volar por los aires ¡Je! No dudes de mis humanos ¡Cierra! ¿De qué está hecha esa bomba Que es tan poderosa? Pon atención La bomba atómica está hecha ¡Ojito! Tome nota Hoy vamos a aprender a fabricar nuestras propias bombas nucleares Solamente necesitas Uranio 238 Uranio 238 Plutonio 239 Plutonio 239 Y ya Muy fácil de conseguir Vayan a la farmacia más cercana Lo piden Y nada más lo encapsulan Y ya ¿Qué? De estos chiflados ¿Se refieren a los otros? ¡Je! ¡No sé! Sí, así es Ellos son muy reactivos Y al contacto brusco con la superficie Explotan ¡Oh! ¡Sorprendente! Sí, por eso me da mucho miedo Espero que nunca ocurra eso ¡Yo la paso peor! Gracias por vernos No olvides darle Hubieran tirado bombas atómicas ahí Y que la tierra hubiera explotado así toda completa ¿Sabes qué bomba está chida de hacer? La de la coca con mentos Eso Todos la hemos hecho, ¿verdad? ¿Y si Saturno se encuentra con Super Saturno? Tierra, no entiendo qué está pasando ¿Y qué pasa? Júpiter me contó de su viaje por el agujero negro Donde se encontró con un gigante super grande Que era mucho mayor que él Y según él hay otros planetas más grandes Ok ¿Y qué quieres averiguar? Si hay planetas más grandes que Júpiter Entonces habrá ahí con anillos como yo Incluso más atletas Los anillos de Saturno eran meteoritos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, rocas Sí, Saturno Tienes mucho que aprender de nuestro universo Aún desconocemos mucho sobre él Por ejemplo ¿Es infinito o no? Y si volamos en una dirección Volveremos a donde estábamos O viajaremos eternamente A veces pienso en estas cosas y me asusto Y me pregunto ¿Qué podrá estar esperándonos ahí afuera? Bueno, tierra Tú sabes que solo me interesa el deporte Y... Otras cositas más Así que no te molestes en explicar tu filosofía Y solo dime si existen o no astros con anillos como yo ¡Claro que existen! Sí, Saturno He visto planetas más grandes que yo O sea que de todas maneras Los hay con anillos como tú La Tierra lo sabe mejor Pero según mi experiencia Puedo decir que sí o sí los hay Uh, me parece genial que existan Podría hacer deporte con ellos Y... Otras cositas más Sí, sí Claro que sí, Saturno Si serás estúpido No, gente No, gente ¿En verdad? Hola, Chuy Soy yo tu único espectador Durante años he creado la ilusión de ser una gran comunidad Pero solo era yo Todo este tiempo Era algo imaginario Para que me creas te enviaré este mensaje desde todas mis cuentas Nuevo gente Andreit Patatilla Nator Tripalowski Mexiacate Todos Siempre fueron ¿Uno mismo? ¿O en realidad yo estoy soñando todo esto? Pendo Claro, estupendo Pues entonces cuéntame más sobre ese planeta Mmm, no sé ¿Qué más podría decirte? A ver ¿Sabías que Urano, Neptuno y Júpiter también tienen anillos? ¿Qué? ¡Ah, caray! ¿De qué? ¡No parece! Sus anillos son mucho más delgados que los tuyos Vaya, no soy el único en nuestro sistema ¡Qué bien! Aunque Júpiter no es nada atlético ¿Qué? Trato de estar en forma, pero no lo consigo Literalmente le acaba de decir gordo Aunque llegué corriendo al agujero negro Así que tal vez lo esté Oh, un cohete ¿Él también es estúpido? ¡Ah! ¡Decídense quién es el estúpido! ¡Él o yo! ¡Andan cambiando de opinión! ¡Me tienen harto! Oh Otra vez la burra y trigo Mejor continuemos Sí, continúa ¿De qué hablábamos? Buenas, chicos Caí en un agujero negro ¿Está, güey, existe el super Saturno? ¿Así con dos anillos? Ahora no sé dónde estoy ¡Qué atlético eres, pero pequeño! ¡Hum! Y tú, feo y gordo ¡Qué! ¡Vete a la mierda! ¡Gracias por verlo! ¡Qué le pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Veo! ¡Suscríbete al canal!